Dirigida por Michael Sharnowski, tenemos a Quiet Place Day 1, la tercera dentro de la franquicia y una precuela de la misma. En el filme protagonizado por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn, vemos como los extraterrestres de esta franquicia llegaron a la Tierra. Pero más que una explicación de estos eventos, el filme nos hace tener la experiencia de los mismos, ya que nos pone ahí justo donde empezó todo. Y esto es en la ciudad de Nueva York, porque en la ciudad de Nueva York ustedes saben que en Hollywood es donde pasa todo. Desde After Tomorrow, Godzilla 28, Independence Day, you name it. Y les voy a confesar que yo no sabía absolutamente nada de esta película excepto que era una precuela y que Lupita Nyong'o la iba a protagonizar. Yo no sabía que salía Joseph Quinn, que es mejor conocido por el personaje de Eddie en Stranger Things. No sabía que el director era el mismo que dirigió Pic, que obviamente es una película que me gusta mucho, por eso la tengo. Así que mis expectativas no eran muchas, lo cual fue una grata sorpresa al ver que esta franquicia aún mantiene su lado humano. Porque más que una película de horror, o de ciencia ficción, o de desastres naturales, es una película sobre la resiliencia humana, sobre ese espíritu de querer vivir del ser humano en los peores momentos. Y esto es más obvio con el personaje de Lupita Nyong'o, que como les dije, yo no sabía absolutamente nada. Así que se imaginarán mi sorpresa cuando la película abrió y ella estaba en un auspicio, que para el que no sepa que es un auspicio, es donde cuando ya estás desahuciado, que te vas a morir, te envían. Para que tengas esos cuidados en tus últimos días, semanas, meses. Porque el personaje de Lupita Nyong'o es uno que padece de cáncer. Y, pues, obviamente, esto... ¿Cómo decirlo? Muchos de ustedes ya saben que mi madre murió en el 2013 de cáncer de colon, pero para el que no lo sepa, pues, obviamente, toda película que toca estos temas cuando es buena, pues, es una película que automáticamente yo me identifico con ella. Porque yo tuve una experiencia que no todas las personas han tenido, afortunadamente no todas las personas han tenido. Ok, no hay tal cosa como una crítica objetiva en este mundo. Una crítica objetiva sería una crítica que solamente te hablara de las partes técnicas, de la cámara que se usó, el lente que se usó, el tiro que se usó, el software que se usó para la colorización, para cortar, maybe las inspiraciones. Pero eso sería una reseña objetiva. Y el 99.29% de las reseñas que tuve en YouTube son subjetivas. Por ende, cuando cualquier persona hace una reseña, está sobreentendido que es sobre, ¿verdad? Es su opinión. Y nada más. No significa que es una ley, no significa que es un hecho, es simplemente una opinión. Y esa opinión afectaba por un montón de cosas, incluyendo el conocimiento de esa persona, las experiencias de vida de esa persona y la experiencia viendo la película. La experiencia viendo esta película fue una espectacular. No se escuchaba un alma en el cine, específicamente en la primera A Quiet Place. Tú escuchabas las sillas sonar, tú escuchabas a la gente, estaba tratando de no hacer ruido, al igual que sus protagonistas. Y en este filme también tuve esa experiencia, quizás no al mismo grado en la primera, pero la tuve. Y como les dije, está solamente mi opinión. Pero mi opinión está informada por cien miles de películas ya a estas alturas que he visto durante toda mi vida, de las cuales he reseñado cientos de ellas. Pero ciertamente también de mi experiencia de vida. Así que como yo me pude identificar con el personaje de Lupita Nyong'o y yo pasé por ciertas experiencias, pues es una película que a mí me tenía en tensión, casi en PTSD, cuando el personaje se está poniendo los parchos. En mi casa se usaron esos parchos para controlar el dolor que sentía mi madre. Es un personaje que además de estar en una situación extraordinaria, es un personaje que está sufriendo, que se está muriendo. Y esto lo vemos desde la primera escena, en donde es un personaje que está molesto porque se está muriendo, porque no logró hacer todo lo que quería y simplemente quiere, aunque uno no lo entiende al principio, pero simplemente quiere comerse una pizza. Así que es un personaje que uno se identifica súper rápido con ella, a pesar de que quizás no es el personaje con la mejor actitud. Por otro lado, todavía de la nada el personaje de Joseph Quinn, que es este estudiante de leyes que sufre ataques de pánico. Y uno de los negativos que tengo con otra película es que el personaje salió y sale de la nada y nunca sabemos cómo él sobrevivió los eventos, simplemente lo vemos que lo hizo. Y él te explica que es un estudiante de leyes y que no es de... es verdad que no es americano, pero fuera de eso no sabemos más nada de él, que eran ataques de pánico, probablemente porque, ¿verdad? Cuando sobrevivió está en estado de shock. Así que me encantaría saber un poquito más del personaje, cómo sobrevivió, porque la logística de cómo él sobrevivió no me cuadra en estos momentos, porque no hay detalles. Y como arma a favor de la película y un arma de doble filo a favor de la película, pues esto hace que la experiencia sea más orgánica, porque tú no vas diciendo, ah, yo sobreviví de esto, ¿no? Se siente bien natural la película y cómo fluye. Los eventos, cómo ocurren, se sienten bien natural. Si bien en el primer filme lo que vemos son dos o tres de estas criaturas, en esta hay un montón. Y esto lo capturan excelentemente bien cuando están, ¿verdad? En estampida, siguiendo los helicosteros que le están informando a la gente que se deben quedar calladas. Y eso es aterrador de por sí. Obviamente cuando llegan, ¿verdad? Estos meteoritos caen en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente la ciudad de Nueva York, ahí, ¿verdad? Un cierto dejo de los ataques terroristas del 9-11 con esta destrucción. También tiene un poco de comentario social sobre, ¿verdad? Las personas y cómo todos se mueven hacia un mismo lugar, sin pensar, sin... Hay una escena que para mí fue bien impactante, que Lupita Nyungo está yendo contra, ¿verdad? La corriente, básicamente, contra las personas que están caminando para ir a los puertos a salvarse. Ella está caminando en contra de ellos y ella empieza a notar, ¿verdad? Todo el ruido que están haciendo. Alex Woof también sale, ¿verdad? En la película y hizo un buen trabajo, específicamente cargando ese primer acto con Lupita Nyungo. También salen personajes de las otras dos. Esto es una precuela, así que conecta, de cierta forma, con esas dos. Al traer específicamente a un personaje que no hace mucho en la historia, más allá de atarla. Y quizás otro de los negativos es que si tú esperabas ver esta película para que te explicaran, no, esta película no tiene ningún tipo de urgencia en explicarte de dónde salieron estas terrestres, nada. Tú estás con este personaje y experimentas y tienes la experiencia de estos eventos a través de sus ojos, lo cual para mí hace que la película sea una más kinética y que la experiencia fuera más emocional, ¿verdad? Y más humana, porque no todos los personajes van a saber qué está pasando. Si vieramos una película de Quiet Space donde nos enteráramos qué está pasando, probablemente sería una película desde el punto de vista del gobierno, de los militares. Pero eso hemos visto tanto ya, incluso en las películas que ya he mencionado, siempre hay científicos o militares y eso, pues si bien fue un tren bien fuerte, ¿verdad? En los 80, 90, 2000, hoy en día yo creo que vamos a lo básico que es la experiencia humana y para mí es más efectivo. Uno quizás de los negativos que tengo sobre la película es que muchas veces los escenarios se sienten falsos. Obviamente esto no es una película que pagaron millones y millones de dólares para grabar todo en Nueva York. Maybe grabaron una escena en Nueva York. No sabría decirte, probablemente ni siquiera grabaron esto en Nueva York. Ciertamente hay momentos en donde tú dices, no creo que estén en Nueva York. Me sorprendería si lo están porque obviamente el costo de grabación de Nueva York es uno extremadamente alto para una película que se nota que no tiene ese presupuesto y que es una historia que no necesita ese presupuesto. Así que para mí sería absurdo grabarlo por autenticidad en Nueva York cuando no lo necesita. Pero ciertamente hay momentos en donde se nota y es un negativo, pero no pienses como que esto me dañó la película para nada, porque ese no es el punto de la película. Hay otros momentos que sí yo pienso que son medio estúpidos en la película, como cuando empiezan a gritar con los truenos e independientemente te quieras sacar algo del pecho en esta situación, pues un poco caricaturesco gritar. Tú no sabes si uno de estos extraterrestres está cerca de tu ventana, escucha el trueno y te escucha a ti. Kind of Wanky, la lógica de eso. Pero fuera de uno que otro momento así, Frodo, el gato Frodo, el MVP de esta película, me recordó al gato de Alien. Hay una escena en donde lo vemos correr a un lugar y el personaje de Joseph Quinn lo sigue y tiene uno de los mejores jumpscares de la película. Bien efectivo, bien... Uno está como que nervioso viéndolo y como que... Ponto a la respiración y está al borde de la silla porque en verdad fue efectivo, pero se siente manufacturado. Como que ya pasaron 10 minutos sin que pasara nada, así que tenemos que tener una secuencia y aunque está bien ejecutada, ver la lluvia de Joker Gato. Él vuelve, él vuelve, él es inteligente. Él me encontró, me llevó donde Lupita Nyong'o. Tranquilo, Frodo va a sobrevivir. Todo ese final es bien emotivo. Una de mis partes favoritas es cuando el personaje de Joseph Quinn está buscándole los parches, ¿verdad? Con este medicamento para el dolor, extremadamente efectivo. Una parte en donde hay una iglesia que tiene un cráter y me recordó a Final Fantasy VII. No sé si ustedes pensaron en eso también, pero al menos yo pensé en Final Fantasy VII. Esta es una película que por obvias razones a mí me toca diferente, para bien o para mal. Yo no hubiera querido que fuera así, pero así son las cosas. Al verla, hay una gran parte de mí que sintió mucho viendo este filme, que se identificó mucho con el dolor de estos personajes. También como alguien que sufre de ansiedad, uno también se identifica con el personaje de Joseph Quinn, que el hombre la está partiendo. Ahora va a ser la antorcha humana en la película Los Cuatro Fantásticos. En Stranger Things la partió como Eddie y el calibre de su actuación es tan y tan alto que se va a los puños con Lupita Nyong'o y para muchas personas él es el favorito de esta película, el que se roba al show en la película y no lo dudo. Es un actor que expresa mucho con su rostro y uno compra su estado de shock y uno compra sus ataques de pánico y uno compra este miedo y este deseo de vivir y está en contraposición con el personaje de Lupita Nyong'o, que es un personaje que se está muriendo y quizás vuelva a descubrir este deseo de vivir, lo cual me hace pensar en Jigsaw por algún tipo de razón. Fue una película que me habló a mí un montón, una película que aprecié la elección de los personajes que quiso poner como los principales, que quiso poner como tus puntos de vista, que sí, que quizás no expande este universo. Es cierto, lo tiene que expandir. No, para mí es más importante que cuenten esta historia de estos personajes de una manera sólida y eso fue lo que hicieron y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a A Quiet Place Day 1 una B. Obviamente el diseño de sonido en esta película está en la madre. Para mí, la primera sigue siendo la mejor. A mí no me gusta la segunda, creo que fue un desperdicio de talento, pero la primera está muy dura para mí. Esta es una digna tercera entrega que vuelve a lo básico y que nos muestra que esta franquicia todavía le queda potencial. Yo le daría dos películas más, quizás una secuela de la segunda parte y a mí me encantaría ver qué pasó con las personas, con los vecinos que se comunicaban con la familia del primer filme y ver su historia y qué tan diferente es a la de la primera parte. y maybe pushing una tercera, o sea, una sexta, cerrando esto o expandiendo y enseñándonos que esto pasó alrededor del mundo y que quizás el mundo logra recuperarse o que se destruye. Eso es lo que yo haría. Dos a tres películas más dentro de la franquicia de A Quiet Place porque esta película Day 1 demuestra que todavía hay tela para cortar siempre y cuando no se desenfoquen y recuerden que esta es una historia humana y que es una historia que se vuelve extraordinaria por los eventos que están pasando alrededor de estos personajes pero que nunca deja de estar pendiente de la condición humana y eso es lo que hace una película ser cine. Y A Quiet Place Day 1, para mi sorpresa, es cine. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. Hasta la próxima.